Bueno amigos, aquí les estamos presentando el QSC 900 Aquí estamos, aquí estamos, ahí tenemos una toma nítida Bueno, por este amplificador, sí metemos las manos al fuego En las especificaciones nos indica que nos tira 300 RMS A 8 ohmios Pero nosotros aquí, en la discoteca le hemos sacado los 700 por lado En 4 ohmios sí, pero le hemos sacado los 700 Y en una fiesta tuvimos un pequeño problema Le tuvimos que conectar 6 bocinas al pobre amplificador para terminar el evento Eran las 2 de la mañana, pero al final nos faltaban 2 horas para terminar Sacamos el evento, así que les recomendamos este amplificador Este amplificador es muy bueno, es de calidad, son originales Así que amigos, les vamos a poner un poquito de música para que lo vean Hay un par de tomas también Así que nos vamos con la música ¡Ay sí! ¡QS 6! ¡Un camarón! ¡Oh! ¡Oh! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que la mujer Entonces me eleve la luna Sin voto, sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Que lo dice el corazón Recuerda estar en él No te van a detenir Me enseñanme a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? Que se siente La cara como una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñenme a usted ¿Cómo estás tú de hacer? Es que yo la quiero ver Por primera vez Bueno amigos Se los recomendamos Nosotros tenemos más de 18 y 20 años De conocer estos amplificadores QSC Cualquier pregunta Abóquense acá con nosotros A nuestro canal Suscríbanse Y los esperamos Acá en el canal Gracias por ver nuestros videos